Senadora, muchas gracias. Simplemente para remarcar, ya lo dijo el senador Narro, él no estuvo, no votó de manera reglamentaria, no vale la votación, aunque la hayan puesto y hayan puesto la firma ahí. Lo que hay que hacer es regresar ese dictamen a la comisión, hacerlo de manera regular y ya. No tenemos por qué trastocar un procedimiento. Él mismo lo está reconociendo. Nadie más que él dijo, yo no estuve, no me pude conectar, lo tuve que hacer por teléfono. Bueno, muy bien, se reconoce su buena fe y la disposición por haberlo reconocido, pero no tiene por qué eso valer ahora cuando sabemos que el reglamento propone otra cosa y acuerdos de la mesa también lo exigen así. Entonces, ya no hay más que discutir, senadora, discúlpeme, ya no la persona sobre la cual estamos diciendo que su voto no sabe, él mismo lo está diciendo, no pude votar de forma regular, no fue por su culpa, es muy cumplido, pero no pudo esa vez, pues no vale. Lo siento, esa es la forma en la que se tienen que resolver las cosas, nada más y no podemos pedir nada menos.